Música También estamos de regreso, rapidísimo Se pone sabroso Se está poniendo bueno y ya es el último segmento Pero vamos a tener que programar otra entrevista En un holístico, por favor Porque aquí vamos a empezar Lo que vamos a descubrir de esa idea En la Toltequidad En el momento que Manuel Plata Me lleva a una velación en el Zócalo Él te lleva a que conozcas a Ananita Enfrente del Templo Mayor Yo me voy hacia la Ancianita Yo tengo una percepción muy abusada Y me doy cuenta que ella tiene una forma especial De conectar con Dios Y cuando me ve llegar Yo me pongo en cuclillas Ella estaba sentadita Le tomo las manos y le digo Nanita, soy Gerardo Sandoval Y he venido para aprender la tradición Y para servir a este baluarte espiritual Y mi sorpresa va siendo que se le llenan los ojos Con un poquito de humedad Ya sabes cómo Y me dice Bienvenido, hijito Me gustaría que me acompañes en esta velación Y de ahí me pone al lado derecho No me suelta Se va dando una relación espiritual muy intensa Y yo todavía no le contaba nada Sino simplemente estaba yo enterándome De quiénes eran los ancianos Que en ese entonces todavía vivían El jefe Ortiz El jefe Ernesto El maestro Luna Los grandes baluartes de la mexicanidad Que tenían vida Concheros ¿Hace cuántos años? Pues te estoy hablando de 25, 24 años atrás Yo fundó Cali Mesico hace 20 años Y a ella la conocí 3 años antes Por eso se da la fundación de Cali Mesico Y entonces me dio oportunidad de asistir a las ceremonias Después me invitó al oratorio En ese entonces yo ya tenía bien claro Lo que tenía que hacer Que era convocar una caminata en silencio Como la que había hecho Regina en el 68 Pero ahora no con estudiantes Sino con los guías de las tradiciones espirituales Que estaban en México Para interconectar los sitios sagrados Entre México y los sitios que tienen energía Que son los volcanes Claro Que son las zonas telúrico cósmicas Como puede ser Teotihuacan, Malinalco Cuicuilco que te gusta tanto Que nos gusta tanto Y yo sabía de manera intuitiva Que el estar trabajando en estos espacios Iba a promover estados de conciencia diferentes Primero obviamente nosotros Los que estábamos trabajando todo esto Porque tenía amigos que yo les contaba todo esto Y conté con ellos desde aquel entonces Recuerdo todavía hoy Y es uno de mis grandes amigos Es Luis Yáñez Que estaba en los círculos de los Círculos cristianos del Espíritu Santo De Pentecostés En donde tuvimos también reuniones nacionales Con estos grupos místicos Y pues era muy interesante para Luis Yáñez Porque él también tuvo revelaciones Con los lamas tibetanos Y él cuando me conoce Me ha comentado Que teníamos un trabajo espiritual De manera conjunta Y así fue Fuimos a ver a Nanita Al oratorio Allá en Peralvillo Y le conté a él Y a su heredero Que todavía no era general Sino hasta que Nanita muere El ingeniero Jesús León Salgado Y entonces Para ese momento A mí me parecía muy importante Que recibiera la visión Y fue la siguiente Nanita Yo quisiera convocar A las diferentes tradiciones del planeta En la que usted estuviera Con el grupo de mexicanidad Y que hiciéramos un camino Para unir Tlatelolco Con el Templo Mayor Porque tengo entendido Que la energía de Tlatelolco Es la energía original De los antiguos toltecas Porque Tlatelolco Siempre estuvo en el reducto del lago Incluso fueron anteriores A los mexica Sí Entonces este lugar de Tlatelolco Nunca fue conquistado como tal Sino fue siempre asimilado en alianza Y fueron los que Fue un lugar clave Fue un lugar clave En el momento de la Triple Alianza Porque de alguna manera Ellos siempre defendieron El culto original Y siempre fueron De alguna manera Apartados de los mexicanos Porque los trabajos De Tlatelolco Eran más relacionados Con el pensamiento De Tula O Cotitla Que es el pensamiento tolteca 300 años antes Y ellos estaban Antes de 1325 Que fue la fundación De México Tenochtitla Entonces Yo le cuento De esta visión Y le dice Mijito Regresa en ocho días Y tráeme la ruta Por escrito Y entonces Ahí nos tienes A Luis Yáñez Y a mí Yendo a Tlatelolco Tratando de recorrer La ruta Y encontramos Que teníamos Que atravesar Tepito Y una pequeña capilla Dedicada a San Miguelito Sí Está muy chiquita Está muy chiquita Pero resulta Que esos eran Justamente En los anales De México Tenochtitlan Los sitios De la ruta sagrada De Tlatelolco Hacia el Templo Mayor A la gran Tenochtitlan Claro Porque la calle Que da Ya directamente De esta capilla De San Miguelito Da directamente Ya al Templo Mayor Incluso Esa colonia De Tepito Que la gente Que no conoce La Ciudad de México La menosprecia Son los primeros Poxtecas Y exactamente Los hombres De comerciantes Que ahí se establecían Y además incluso Las calles Tienen nombre de Aztecas Tienen los nombres Pues los más oriundos Que han defendido El pensamiento De lo que vienen siendo Nuestras costumbres Es el barrio de Tepito Y Teraldillo Sí Sí Porque es justamente Lo que está más cerca Y también obviamente Tlaxcuaque Tlaxcuaque Son los Las reservas De El pensamiento Tezcatlipoca De los parientes Y antiguos Pues Preceptores De Hecateo Coutlinchan Del cual es Una tercera generación Él nos ha comentado El Tlaxcuaque De este sitio Que también fue Un reservorio Muy importante De los fundadores De México Tenochtitlan Y Le traigo La ruta Ya después De la investigación Y me dice Es correcto Esta es la ruta Yo he consultado Con mis guías espirituales Y Pues no solamente Te digo Que va adelante El proyecto Sino que Me pongas a mí En el cartel Un cartel Que yo iluminé a mano En blanco y negro A tinta china Que decía Primera caminata Por la unidad de México Y la paz del mundo Con la participación De las grandes tradiciones De México Y Ananita Guadalupe Quimienes Sanabria Como guía espiritual Y entonces Ese cartel Cuando yo lo vi Le puse los volcanes Un sol Que era el despertar Estaba relacionado Con Regina Estaba relacionado Con mis visiones Sí, símbolos muy claves Estaba todo en blanco y negro No Yo perdí las cajas De esa primera convocatoria Seguramente Si alguien Ve este video Y puede rastrear fotografías De los años Sería interesante Que las recolectaran 92 Que fue el 28 de marzo Sería bueno hacer una página Ocho días Un blog A lo mejor De estas primeras etapas De el 21 Fue domingo 28 de marzo Un día después del 21 de marzo Porque nos fuimos a Teotihuacán El 21 a prepararnos O sea, al siguiente domingo Al siguiente domingo El 28 de marzo Yo me doy A la tarea Con Luis Yáñez De visitar A los guías De las tradiciones De México Que había en aquel entonces Los sufis Dijeron que sí Los cristianos Dijeron que sí Los diferentes expresiones De krishnas Dijeron que sí El caso es De que todos Estábamos citados Allí en Tlatelolco En ese amanecer A las 8 de la mañana ¿Cuál va siendo Mi sorpresa? Que van llegando Como mil personas A la convocatoria Y cuando Yo no había visto Tantos hermanos Porque en aquel entonces Ellos hacían núcleos Muy grandes De mexicanidad Y llegó el grupo Insignias Aztecas Que en ese entonces Era muy nutrido Y además muy antiguo Ahí llegaba también Manuel Zurita Que después se convirtió En un aliado De Cali-Mesico Uno de mis Preceptores Más importantes Y tutores Manuel Zurita Messier Leblanc Que le mandamos Un gran abrazo Que él había estado En París Con los grupos De Gurdjieff Y que él había estado Con el general Aranda Ni más ni menos Ni más ni menos Como uno de los Protectores Del Tata Aranda Que fueron De los primeros Preceptores De la mexicanidad En los años 60 Y a su vez Ellos herederos De otra generación Atrás Y otros Que se pierden En la historia Del tiempo Que están ligados Directamente A la primera tradición Conchera Del siglo XVII 1600 1800 1900 1800 1900 En la batalla Sangremala Allí en Querétaro En donde En otra ocasión Donde también se hacen Unas danzas muy grandes Sí, porque es este momento En donde se ve El sincretismo Entre el pensamiento Tolteca Nahuaca Y el pensamiento Cristiano Y se da una visión En los cielos Un 25 de julio El día de Santiago Con una cruz Dejan de guerrear Y desde aquel entonces Se dedican ambos A hacer la tradición Mixta O sincrética Allí en Querétaro Que es la tradición Conchera Que es la tradición Conchera Después hablaremos De esto Y desde ahí Tú empiezas Desde esa caminata Ya como que Tu incursión A todo lo que das En la toltequidad Vivimos una experiencia Tan importante Todos los que veníamos Caminando Entramos a Tepito La gente sacaba Sus imágenes Se detuvo Por unos instantes El trabajo cotidiano De la mercadería Sí, que además En domingo Pues es un lugar Donde venden de todo Todos los días Pero el domingo Nunca se me va a olvidar El olor del copal Los atecocolis La gente con atuendo Y cada tradición Venía en su idioma Y en su costumbre Haciendo el rezo Sí Simultáneamente Los krishnas Me acuerdo Fueron la cola Del cascabel Porque nos explicaban Que eso era una serpiente Emplumada O sea, era Quetzalcóa Sí, y además Los krishnas Que nos ha tocado ver Sí son como un cascabel De la serpiente Porque van con sus cantos Y sus cantos Y sus movimientos Claro que sí Y eso me permitió En esa convocatoria A conocer a los líderes Mishay Que en aquel entonces Fue cuando lo conocí Yassin Burham El señor lo tiene en luz Ahora ya murió Fue quien convocó A su grupo Sufi De los Meblana De los Meblevi Del que todavía Guardo Pues un gran aprecio Y contacto Con algunos De aquel entonces De ese entonces Viene Ali El que ahora es Sheik Ahí lo conociste Ali Fue la caminata Ahora es Sheik De otra tradición No le he preguntado De hecho sería muy buena Sería interesante Lo vamos a tener Saber Yassin Burham Con su Tocado Sufi Que es un cono Que está truncado Todos vestidos de café Con sus túnicas Sí, así he visto Entonces él viene De esa escuela Así es De la escuela Meblevi Participaron Y Taye Taylo Bárcenas Que me acuerdo Que recorríamos Toda la línea Las mil personas Durante el recorrido Hasta atrás Y hasta adelante Íbamos descalzos Me acuerdo De su mascada Azul Que siempre usaba Y él Fue parte De esta preparación Junto con Luis Yañez De esa caminata Antes que eso Yo había dado Clases de tarot Y tenía grupos De meditación De repente Juntábamos Quinientas mil personas En las meditaciones Sobre todo Con José Luis Villanueva Otro amigo En el conocimiento Que vale la pena Dedicarle todo un programa El después Porque pues Fueron los preceptores De estos esfuerzos Para el despertar De la conciencia Para miles de personas Cuando vamos entrando A San Miguelito Doblamos la esquina No sé Cómo se llama La calle Que da el templo mayor Creo que es La que viene De Tepito Sí Creo que es Moneda Pero no me hagas Igual y sí Donde está La esquina Y luego Moneda es la Junto a Palacio Nacional Así es Esa es Moneda Entonces La transversal Que sale Al templo mayor Donde está Precisamente Brasil Guatemala Ándale Sí Creo que es la calle De Guatemala Llegamos al templo mayor Nanita Se postra Y habíamos Hecho el acuerdo De que la mitad Una fila Se fuera del lado derecho Otra fila Al lado izquierdo Porque la serpiente Se iba a convertir En un águila Con dos alas Nanita al centro Y empieza el rezo Para ese entonces Ya había algunos españoles Activándose En reconocer También el pensamiento Y la manifestación espiritual De México Como su camino En España Sí Sí Hace poco conocí A una de las personas Que también viene de esa escuela Emilio Fiel Y ya en ese entonces Se habían hecho contacto Algunos españoles Nos acompañaban En esa caminata Y Nanita empieza A emprecar Acerca del perdón Y sobre La necesidad De Reconciliar El dolor Reconciliar Las confrontaciones Que tenían Por 500 años A nuestros pueblos Divididos Y que nosotros Teníamos que dar El paso En esa unidad Entre Estas tremendas Luchas Y diferencias Y la reconciliación Nosotros Escuchamos Esta imprecación Ella terminó Llorando Todos estuvimos Haciéndole la contención Los que estábamos cerca Terminamos Ese rezo Con una consigna La conquista Espiritual De España A través De El señor Santiago Y quedó Esa idea Ahí Volando Y después La retoman Alberto Ruz Emilio Fiel A mí me invitan A ser parte Del puente De Viricuta Años después Esto se cumple Después les contaré Como En otro programa Pero con la visión De Nanita Porque Nanita Había dicho Esa mañana Antes del mediodía Que no haya Que no haya más Corazones rotos Y que esa sangre Que fue vertida Se convierta en luz Que esa sangre Que fue vertida Se convierta en luz Nunca se me va a olvidar Esa frase Y la idea Era que Reconciliáramos Las heridas Abiertas De México Con aquellas Causas De esta conquista Militar Política De los europeos Pero al final Una consigna De un sincratismo De la espiritualidad Del cristianismo Y la espiritualidad De la toltequidad Pues Pues que bonito Este Todo este programa De ahí nos fuimos A la tabandera Hicimos una espiral Ahí tiene que terminar Siempre Y terminamos Nuestro rezo En círculo Todos tomados De las manos Todas las tradiciones Como mil personas Mil personas Lo que hemos vivido Ese día Todos los que Los que lo vivimos Ya no nos soltamos Y de ahí vino La propuesta De generar La red internacional De conciencia Ahí empezaron Ahí empezamos Antes de fundar Cali México Porque Cali México Se funda Año y medio Después En el 25 De julio De 1993 Porque en 1992 El 2 de octubre Se hizo una gran ceremonia Que fue el reencuentro Cultural y espiritual De la humanidad Maidy ¿Tienes la foto? Sí Para compartirla Con nuestros amigos Y justamente Cuando Me doy cuenta Que ese era Mi camino El servir El servir Para la unidad Del corazón De México Y reunir A las diferentes Manifestaciones De las tradiciones Espirituales Del mundo Se forma La red internacional De conciencia Y surgen Las reuniones En la casa De mis papás Las primeras Convocatorias Formar una red De conciencia Todavía no había Facebook No había Twitter No era diferente Era puras fotocopias Y telefonazos Exactamente Y que se repartían Y te las daban Y donde ibas A lo mejor a un curso A algún taller Ahí mismo Era la difusión Así es Y entonces En una de esas Relaciones Nanita Se acerca Y me dice Hijito Yo veo que Se funda Casa Tíbet Y los krishnas Tienen su templo Y nosotros No tenemos La casa de México Y también Resonó mi corazón Y le dije Nanita Voy a hacer Todos los esfuerzos Para que Casa México Pueda abrirse Y usted Pueda ser El baluarte Y que usted Encienda Esa luz En los corazones De la mexicanidad Y vamos a fundar Cuando estemos listos Casa México Y ahí es donde Se funda Casa México Que luego ya se hace Cali México Se hace Cali México Pero sostenida Obviamente En los trabajos De la red de conciencia Que ya Puede ser una red De conciencia De tantas filosofías Disciplinas Las primeras reuniones Los primeros maestros Los primeros trabajos Para que la red de conciencia Pues sirviera Al primer propósito ¿Cuál? El de la mexicanidad Pues Muy interesante Zahid Esto ocurría ¿Tienes la foto Mayri? Ya la publicaron La foto que estamos Viendo Porque yo estaba Platicando contigo Esta foto Es el 2 de octubre De 1992 A los 500 años De este encuentro De culturas 500 años Y con Manuel Zurita Gracias a su apoyo Y sus buenos oficios Hicimos el reencuentro Cultural y espiritual De la humanidad Se pudo conseguir Presupuesto Para atraer A diferentes representantes De las tradiciones De los cinco continentes Y se hizo un rezo Nanita Encendió el fuego En el templo mayor Lo trajo Al centro De este círculo Había una cazuela De barro con leños Y yo le digo Y yo le digo A Manuel Zurita Que quien recibía El fuego Y Manuel dice Tú recibe Nanita Este me lo pasa Y se encienden Estos maderos Y ahí inició El rezo Colectivo Uno de los Rezos colectivos Que se recuerdan De esta nueva etapa Entre las tradiciones Espirituales Porque eso fue El inicio Y vamos a empezar A hablar de Toltequidad Pero teníamos que saber Quién es Y nos arrancamos De la fundación De México Tenochtitlan Hay unos videos Que he tenido De la ceremonia De la fundación Que es muy hermoso Y sería bueno Compartirlos Como dices Un blog Para que venga Todo documentado Porque además En esas épocas Dices no había internet Entonces como que Sería bueno Recolectar Toda esa información Pues sí Entonces ya se venían Por parte De el jefe Ernesto El jefe Andrés Segura Encargándose De los trabajos De Tlaltelolco Y los trabajos Del Templo Mayor Cuando ellos Ya estaban mayores Le pidieron a Anita Que le diera continuidad Manuel Zurita Fue el enlace Precisamente De las primeras semanas Del Día de la Tierra Así que Quien convocó Al principio No fue insignia Sino fue Manuel Zurita A través de las semanas De mexicanidad Por la defensa Heroica De Ana Por la noche Triste Por los festejos Más importantes De la Náhuac Claro Porque hay un evento Pero de ahí desencadena Otro Y otro Durante todo el año Hay eventos El Paso Cenital La fundación De México Tenochtitlan El Año Nuevo Mexica La defensa Heroica El nacimiento Y la muerte De Cuauhtémoc Qué sé yo Los festejos De nuestra cultura Y todos estos En los grupos Concheros Se venía celebrando Continuamente Hace siglos Atrás Sí Nada más Que lo hacían De manera oculta Ya se ha ido abriendo Más a todos Hubo una consigna Precisamente autorizada Por los abuelos Que son estos Grandes guías De tradición Estos tatitas Y que se abra Y en el momento De abrirse Pues ahí Nanita cumplió Esa consigna Abrió la tradición A otros grupos Y ahí es En donde entramos Nosotros Y nos dimos A la tarea De ir construyendo Espacios Para que se divulgara La enseñanza La antigua enseñanza La antigua palabra La tradición oral Y de ahí viene La necesidad De fundar Cali Pero eso Pues apenas Es el comienzo De 20 años De 20 años Para acá Y vamos a irnos Después a otro programa Porque aquí ya Nuestra producción Nos está diciendo Sí, son las 2 con 12 Ya, ya nos pasamos Un poquito Pero en lo que contigo No acabaríamos ahí Muchas gracias A Yamile Que nos manda saludos Agustín Aquí también en Europa Él nos escucha Desde Francia Desde Toulouse Agustín saludos Y lo que pasó En los primeros minutos Es que no teníamos El Ustream En el servidor La señal Pero ahí ya dependemos De nuestro proveedor Que es Ustream Pero después ya se rectificó Y ya salimos al aire Esa fue la razón Por las que salimos Y bueno Vamos a coincidir juntos Porque hemos trabajado El fuego De alguna manera Algunos años para atrás Vamos a llevarlo A Oaxaca Sí, la próxima semana Ya, ¿verdad? La próxima semana Está el llamado del Caracol Qué emoción El llamado del Caracol Y después nos va Tú te vas a Perú A Perú A llevar el fuego Porque Flor Ha estado presente En varios círculos Ha sido recibida En varios linajes De tradición De mexicanidad Y pues ese privilegio Me ha tocado también Atestiguarlo Flor ha sido Muy disciplinada Muy constante Dentro de los círculos De danza Ha sido recibida Por los jefes De la tradición De la danza Anahuaca Mexica Ha recibido el fuego De manera correcta También ha sido Entregado el fuego De Cali Mexico A Flor Sí, fue muy bonito En el ángel De la independencia Del fuego eterno Lo sacamos De la botiva Que siempre está Continuamente Encendida Que constituye Fíjate la independencia De México Por los criollos Y de ahí sacamos De manera muy temprana En el ángel En el ángel Fuimos a Teotihuacan A hacer el rezo Y regresamos A reforma Así que Pues estas andanzas Para nosotros Son interesantes Y pues quiero agradecerte Este espacio Para contar historias Es interesante Me dicen Alberto Ruz Emilio Fiel Y otros amigos Que empecemos A contar estas historias Para que los amigos Las cuenten después Porque han sido parte De estos esfuerzos Que han realizado Otros abuelos Otras personas Con esta esperanza Con esta ilusión De que todo este esfuerzo Que se venía tejiendo En otros círculos En otros grupos De tradición En otros espacios Pues no se pierda Sino que se acrescente Sí, no Y además Es una forma Como hacer Pues una crónica Una crónica Crónicas Así es Y no Yo te quiero agradecer La parte de la Que aceptaste La invitación Al programa Porque siempre Estás muy ocupado Pues todo lo que Hemos caminado juntos El que creas en mí En muchas actividades Eres mi hermano O sea Somos hermanos Hace años Con un tremendo Respeto Al trabajo personal Espiritual De cada quien Eso tienen que saberlo Flor ha sido Muy respetuosa Y esa correspondencia Es lo que nos permite Trabajar juntos Espiritualmente Hace años Y que pues así siga Porque ese es un signo De una tremenda alianza Y un tremendo respeto Para nuestras personas Y para nuestros trabajos En todo lo que hacemos Y por todo eso Pues Senkatla Sokamati Digo el MIAC Flor muchas gracias Por estar Gracias a ti Y que el creador El gran espíritu Nos siga dando El regalo De poder Continuar juntos Y seguir sirviendo Y seguir sirviendo Que al final Es algo que anima Nuestros corazones El día que dejamos De servir Nos ponemos tristes A este mundo Venimos a servir Y a ser felices Bueno Yo siempre digo En mis cursos Que solamente venimos Una sola cosa A marchar Y a trabajar Pues sí Y a ser feliz Y eso te da felicidad Seguir trabajando Y después de trabajar Seguir marchando Y así todos los días Pues muchas gracias Y gracias a todos ustedes Que nos sintonizaron Gracias a Mayri Gracias a Mayri Que está ahí atrás Que está atrás En los controles Y a Sandy Salinas Que se quedó Que se viene a comer Con nosotros Otra amiga conductora De aquí De los programas Que aquí está atrás También Muy calladita Y a todos los que hacen posible Y gracias a Planeta 23 Dice Yamilén Porque estamos aquí Qué hermosa se ve Flor Murcia Sí, cierto Qué hermosa entrevista Pues las entrevistas Que hace Flor así lo son Ay, muchas gracias No, y los entrevistados Un abrazo Yamilén Pues sí Porque este ha sido el foro Tu programa Para conocer el trabajo De muchas personas Sí, eso es lo que me gusta Y te venden en Europa Te venden en Sudamérica Te venden en todos lados Me escribe alguien de Rumania Que dice que ya está Aprendiendo inglés Y luego me pregunta en inglés Pero tiene poquito tiempo Entonces digo Ay, qué bueno Porque esa es la intención De comunicar De difundir Fíjate que para el 2015 Estamos fraguando Con un hermano Y amigo muy querido Que tiene contacto Con el agregado De cultura de Rusia Hacer un evento De gastronomía en Rusia Y en Novosibir Mira nada más Obviamente vas a estar Convidada Ay, muchas gracias Para llevar las cámaras Y los micrófonos De 2013 Asia Y pues estamos viendo De qué manera Retomamos esa carpeta Para que en el 2015 Pues hagamos una ceremonia En la Plaza Roja En la Plaza Sí Lo voy a tener que decir aquí Pero a veces no digo Cosas tan Dicen que estoy loca Eso ya lo soñé Pues ahí vamos a estar Ahí ya lo vi Que estábamos en la Plaza Roja Hay una montaña Muy importante Que es el Altai Donde un personaje Nicolás Oredich Convocó los mismos trabajos Que estamos haciendo Pero hace 50 años Y pues él Habló De este pensamiento Y de estas acciones Que estamos nosotros Retomando 50 años después Iremos a su museo Que está en Moscú El cual preside En el Comité Internacional Alicia Rodríguez Y pues ya haremos Toda una caravana A ver quién se le pega A la jornada De Rusia Y ahora caminar A Siberia A Siberia Exactamente Se llama Novosibirx Y muy cerca Está por helicóptero Que nos suban Al Altai Y ahí en esa piedra Donde Nicolás Oredich Hizo contacto Con estas tradiciones Pues siberianas Del bonete rojo Y el bonete negro Que fueron los que inspiraron Precisamente Los orígenes Justamente De las De las tradiciones Indostánicas Fíjate Uno de los orígenes Está justamente En las tradiciones Siberianas De la parte sur De los Himalayas Pues Que el gran espíritu Abra los caminos Y nos guíe Y que se haga Lo que tenga que hacer Que nos abra los caminos Para estar muy pronto Ahí en esos lugares Pues muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos ustedes Y nos vemos el próximo miércoles ¡Suscríbete!